El secretario de Estado de Medio Ambiente, junto al presidente del Gobierno de Canarias, el presidente del Cabildo de la Gomera y el alcalde de Valle Gran Rey, presentaron hoy el proyecto de acondicionamiento de la playa y el paseo marítimo de Valle Gran Rey. El acondicionamiento de la playa esta que tenemos a la espalda y el paseo marítimo es la obra más importante, sin lugar a duda, que tiene y necesita Valle Gran Rey. Por dos razones. En primer lugar, porque Valle Gran Rey es un municipio turístico. En Valle Gran Rey hay del orden de 3.000 plazas alojativas turísticas. Y en segundo lugar, porque el turismo necesita esparcimiento. Y de luego, con un acondicionamiento de playa, con espacio para el disfrute y el ocio, es magnífico. Y yo creo que hoy es un día especial, porque la presencia del presidente del Gobierno, el secretario de Estado, que representa en definitiva al Gobierno de nuestro país, y nosotros en el ámbito local e insular, estamos todos. Quiere decir que todos los que podemos contribuir, ayudar a que un proyecto de esta naturaleza, que durante muchos años ha estado en el cajón, hoy puede empezar a afirmarse que la luz se abre en el camino. El proyecto integra compatibilidad ambiental, establece una dinámica de adaptación al fenómeno del cambio climático imprescindible en todo el borde litoral de nuestro país, especialmente en los espacios insulares, y, como consecuencia, aportará seguridad a los bienes en el entorno. Creo que en estos momentos podríamos decir que se trata de un proyecto que podría ser replicable en el resto de los tramos del litoral de nuestro país. Una obra que desde el año 99 está en espera, ¿no? Y por fin, hoy la vamos a presentar a los vecinos con garantías. ¿Qué garantías? Primero, las garantías presupuestarias, 14 millones de euros casi, que están asegurados a través del Ministerio de Transición Ecológica. Por lo tanto, mi agradecimiento a Teresa Rivera, la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Transición, y al secretario de Estado por esa apuesta. Está segura porque habrá informe ambiental y a partir de ahí, en los próximos seis meses, ya se podrá agilizar todos los procedimientos junto al ayuntamiento, junto al Cabildo, para que se pueda licitar la obra cuanto antes. Hemos puesto la posibilidad de que se hagan todos los trámites últimos durante el año 22, para que ya las obras comiencen en el año 23. A mí personalmente me parece un proyecto muy interesante, y yo creo que hay que ser lo suficientemente sensible para resolver toda la problemática que pueda tener desarrollar un proyecto como este. Pero son 800 metros aproximadamente del litoral, y una playa que después vamos a poder disfrutar de ella todo el año. Yo creo que a eso no puede renunciar Balleran Rey, y esta es la obra que yo personalmente entiendo que, y tanto yo como nuestro equipo de gobierno, pues debe de marcar el futuro de Balleran Rey y Lealagomera.